La cantidad de hate que me va a caer por hacer este curso Permíteme un momento, déjame alinear mis chakras Metasploit Framework es... ¿Un framework? Que permite realizar labores de hackinético De una forma exageradamente simple No es broma, hasta mi abuela lo sabe usar Pero también es una herramienta que casi toda la comunidad hispana desprecia Hablaremos de esto más adelante Porque lo que verás aquí es el uso de Metasploit Aplicado a casos que sí te puedes encontrar En la vida real O en exámenes de certificaciones Que bueno, también es la vida real Veremos desde cómo integrarlo con herramientas como Nmap Cómo usarlo para explotar vulnerabilidades Y concluiremos viendo cómo se hace pivoting y port forwarding Usando este framework Y realmente este es uno de esos cursos que tú no te planteas crear Pero que luego tu sangre azul Bueno, la tuya no, la mía Te dice que lo hagas Y pues, ¿qué te digo, viejo? La sangre manda ¿Pero sabes quién también manda? Es obvio, papá El patrocinador de este curso ¡Claro que yeah! ¿Tienes una marca de agua molesta como yo cuando hago los cursos en un Windows? ¿Para tomar los apuntes de los cursos de Hickshake ¿Aún usas el WordPad? ¿La que te gusta no te hace caso? ¡Don't worry! Para las dos primeras tenemos la solución Y esta empieza por Case y termina en Fan O sea, Case Fan Case Fan es el mayor marketplace de licencias que vas a encontrar en Internet Y donde vas a encontrar licencias a un precio tan exageradamente bajo Que te va a doler hasta la espalda De agacharte para ver lo pequeño que es el precio Y encima, las licencias a diferencia del Windows pirateado que tienes Son completamente legales Oficiales Y demás palabras que terminan en Ales Pero ahora Vamos a darle solución a los problemas que comentamos antes Ya sabes que un Windows sin activar Es tan seguro como las calles de Caracas O sea, nada Por lo que para activarlo de forma legal tienes dos opciones Puedes irte a la web de Microsoft Y pagar 10 sueldos de lata Por una licencia O venirte con nosotros a Case Fan Buscar la versión de Windows que usas Seleccionarlo Añadirlo al carrito Y ya de paso, si este precio está regalado Aquí tu buen Martín tiene un cupón de descuento exclusivo para Hicksec Y para ti Este cupón es HXC50 Tú solamente lo escribes Lo aplicas ImagiaDude 7 dólares por activar Windows de por vida Amigo, dame 100 Y ya que estás, dame una novia Por otro validation Si quieres ya por fin tener el bendito Word instalado sin que 20 carlas te quieran conocer Más de lo mismo Busca la versión de Office que quieras La seleccionas La añades al carrito Y en este caso usarás el cupón HXC62 Y toma 62% de descuento Además, recuerda que si tienes algún problema por lo que sea Puedes hablar con Case Fan Ya que tienes soporte 24 horas al día Los 7 días de la semana Son como Rexona Nunca te abandonas Así que te dejo los enlaces con los cupones en la descripción Para que tomes acción ya mismo Y actives ese Windows por favor Y ya te vengas al lado de los profesionales Dicho esto, muchas gracias a Case Fan por patrocinar este video Ahora sí, dude Continuemos Empecemos Muy bien Antes de empezar, como ya sabes Tenemos una comunidad en Discord La comunidad de ciberseguridad más grande de Latinoamérica Aquí la humildad que no falte papá Con más de 13.000 personas De todo el mundo En 0 y como 33 de Asia es muy gracioso a veces Así que si tienes alguna duda Primero, vuélvete a ver la clase Segundo, repasa tus apuntes Y tercero Si sigues con la duda Busca un balcón y lanza No, no te creas Entras a la comunidad y por ahí te ayudamos Y ya, era eso Continuemos Muy bien Empecemos por lo básico Que es Metasploit Framework Y esto es importante Mucha gente le dice Metasploit a secas Pero la forma correcta de llamarlo Es Metasploit Framework Pero bueno, lo puedes decir Metasploit Él no se ofende, creo Básicamente es una herramienta De código abierto Que se utiliza generalmente En labores de seguridad ofensiva Y fue creado en 2003 Por el compa HDMore O sea, el compa está en 1080px Y como tal, Metasploit se usa Principalmente para hacer explotaciones De vulnerabilidades No tiene por qué Ya que cuenta con otras funcionalidades Que indagaremos más adelante Pero principalmente su uso Es automatizar La explotación de vulnerabilidades Y hacerlo de una forma Exageradamente simple Que realmente una persona Sin saber qué está haciendo Puede llegar a explotar vulnerabilidades Con este framework Y a esto en parte se debe El desprecio que recibe esta herramienta Por parte de la comunidad Principalmente la comunidad hispana Seamos sinceros Porque en la inglesa Sí que lo tratan bien Y como tal, este odio A Metasploit surge Pues básicamente por esto Que para muchas personas Que aparentemente les faltó Morde pequeños Piensan que usar Metasploit Es sinónimo de que seas débil O de que no tengas conocimientos Y evidentemente Esto puede pasar Ya que obviamente Un ponquecito puede perfectamente Usar Metasploit Explotar varias vulnerabilidades Y no tener ni la más mínima idea De lo que hizo Pero como yo te digo siempre No hay que pelearse con las herramientas Hay que usarlas Y evidentemente hay que usarlas Sabiendo lo que se está haciendo Por detrás Porque este tipo de herramientas Como Metasploit SQLMap O incluso Nmap Están ahí para automatizar Para ahorrar tiempo No para hacer el trabajo por ti Y yo personalmente No le encuentro el sentido A que se desprecien Este tipo de herramientas Ya que vamos a ver Es una herramienta viejo Si alguien la usa sin saber Pues el problema es suyo Porque si por ejemplo Ponemos un caso más extremo Todas las funcionalidades Que nos ofrece digamos Nmap Que no es una herramienta Que se le tire hate Se pueden hacer de otras formas Mucho más manuales Pero ¿por qué no lo hacemos así? Porque evidentemente Nmap nos ahorra mucho tiempo Pues en este caso Lo mismo pasa con Metasploit Que sí Que yo entiendo que por ejemplo Para máquinas de plataformas Donde se practica a nivel de CTF Puede ser mucho más interesante El hecho de tu explotar manualmente Las vulnerabilidades Para que así entiendas poco a poco Qué es lo que estás haciendo Sobre todo cuando empiezas Esto siendo sincero No se asemeja tanto Al mercado laboral Que te vas a conseguir Dicho de otra forma Tú en tu trabajo En seguridad ofensiva Vas a usar Metasploit Aunque lo odies Y tiene lógica Porque a tu cliente Le va a dar exactamente igual Si tú desarrollaste Desde ser un exploit Donde le creaste documentación Le pusiste un lacito Y lo registraste Como persona física Al cliente eso le da igual viejo Ya que por ejemplo Si te dicen Tienes 5 jornadas Para hacer un test de intrusión interno A este sitio web Y por ejemplo Se da el caso De que tengas un exploit disponible Para explotar una vulnerabilidad En dicho sitio web Y que dicho exploit Lo tengas en Metasploit Pues te aseguro Que al cliente Le va a dar exactamente igual Si tú usaste Metasploit Para hacer la explotación O si te creaste un exploit Desde cero Y esto es una completa realidad Por lo que infravalorar herramientas Es algo bastante sin sentido Por lo que yo desde aquí Como siempre te digo El uso de este tipo de herramientas Está perfecto Siempre y cuando sepas Lo que estás haciendo Y que las estés usando Para ahorrar tiempo E ir más rápido Si es por eso viejo Está perfecto Pero evidentemente Hay que conseguir un equilibrio Porque tampoco te puedes acostumbrar A usar siempre Metasploit Ya que por lógica Vas a conseguirte casos Donde existan vulnerabilidades Cuyos exploits No estén disponibles En Metasploit Y si tú la única forma De explotar vulnerabilidades Que sabes Es con Metasploit Pues en ese caso Que te comenté Podrías ya ir buscando un balcón Pero como resumen Herramientas automatizadas Sí Pero sabiendo lo que estás haciendo Que oye Tú las puedes lanzar Sin saber lo que estás haciendo Esa es tu cosa Pero yo te comparto mi opinión Ahora más cosas de Metasploit Ten en cuenta que como tal En este curso Veremos Metasploit Framework Y no Metasploit Pro Ya que sí Metasploit cuenta con una versión de pago Que realmente no está tan orientada Al uso de usuarios Sino a nivel de organizaciones Cuyo te lo puedes comprar Pero no le vas a sacar mucho jugo Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora de la arquitectura De Metasploit Framework Ten en cuenta que esta herramienta Está diseñada Para ser sobre todo modular Dicho de otra forma Permite a los usuarios Como tú mi amor Añadir o modificar componentes Y como tal La arquitectura de Metasploit Framework La podemos dividir En las librerías En los módulos En los plugins En las herramientas En las interfaces Y en la base de datos Empecemos con las librerías Estas básicamente son un conjunto de funciones Y clases Que ya están predefinidas Y que proporcionan la funcionalidad Que necesita Metasploit Para el desarrollo y ejecución De sus diferentes módulos Y por aquí podemos destacar Tres librerías Que son las principales Tenemos RECS Como el TREX Esta principalmente es una librería A bajo nivel Que le permite a Metasploit Manipular por ejemplo Sockets Parsing de protocolos O meramente el manejo de paquetes Dicho de otra forma Sin esto Metasploit no funciona Siguiente MSF Core Que si no sabías MSF son las siglas de Metasploit Framework Ya para que sepas MSF Core se podría catalogar Como el núcleo De Metasploit Ya que como tal maneja La carga y ejecución De los módulos Y la interacción con ellos Además de proporcionar Las interfaces Para que los módulos Funcionen correctamente Y ya por último Tenemos MSF Base O MSF Base Que este básicamente actúa Como la base Sobre la cual se construyen El resto de componentes De Metasploit Framework Siguiente Tenemos los módulos Que básicamente son Las unidades funcionales Dentro de Metasploit Y los módulos Podremos decir Que son una especie De categorías Entre comillas Ya que lo que hacen Es agrupar A todo ese código Que está escrito en Ruby Y categorizarlo Dependiendo su uso Y tú dirás ¿Para qué uso? Pues eso voy tranquilo Actualmente tenemos Siete tipos de módulos Que son los exploits Los payloads Definamos brevemente Cada uno Los exploits Pues son evidentes Son módulos diseñados Para aprovecharse De vulnerabilidades Es decir Cada exploit En este caso Contiene el código necesario Para atacar una vulnerabilidad Y conseguir explotarla Y como ya debes saber El objetivo de un exploit Es explotar la vulnerabilidad Para después inyectar un payload Que es el siguiente tipo de módulo Que básicamente Ya tienes que saber Que es un payload Y si no Pues te lo recuerdo Son esa acción Que se va a hacer Una vez el exploit Se ejecutó con éxito Que podría ser Por ejemplo Establecer una conexión reversa A través de una shell Siguiente Tenemos los encoders Que estos como tal Transforman los payloads Para evitar la detección Por parte de por ejemplo Antivirus Dicho de otra forma Cambian por decirlo así La apariencia del código Del payload Sin alterar su funcionalidad Esto para que por ejemplo A los antivirus Se les complique un poco Detectar estos payloads Ya que es evidente Si se modifica Aunque sea un mínimo carácter Dentro del código del payload El hash cambia Por lo que tiene lógica Si cambiamos muchas veces El hash Pues podríamos conseguir Que un antivirus Que se base únicamente En firmas No llegue a detectar Este payload Pero te digo Esto realmente No se trata de evasión De antivirus A un nivel profundo Ya que para eso Hay más técnicas Que van mucho más allá De usar metasploit Siguiente Tenemos los knobs O los no operation Instrucciones Para los compás Y estos como tal Se utilizan para rellenar Espacios en los exploits Básicamente para ayudar A mantener la estructura Del código Y garantizar la ejecución Correcta del exploit Siguiente Los módulos auxiliares Que estos como tal No necesariamente Explotan una vulnerabilidad Sino que están enfocados principalmente En labores de reconocimiento activo Como escaneos Sniffing Fusing O fuerza bruta Que en este caso Por ejemplo La fuerza bruta O meramente ataques De diccionario Pues podrían entrar En temas de explotación Pero como te digo Son módulos auxiliares Por lo menos en este caso Siguiente Módulos de post explotación Que estos son utilizados Después de obtener acceso A un sistema Para realizar tareas adicionales Como digamos La recolección de información Del sistema Escala privilegios Mantener el acceso O meramente limpiar Los rastros De la explotación Y ya por último Tendremos los módulos De evasión Que estos como tal Están diseñados Para eludir Las defensas de seguridad Como firewalls O sistemas de IDS O IPS Ya que como tal Estos módulos Modifican el comportamiento Del tráfico de la red O meramente de los payloads Para así evitar la detección Pero ten en cuenta Esto no es 100% efectivo No es que lo vas a usar Y ya eres Jesucristo O sea No funciona así Siguiente Tenemos las herramientas Que estas son básicamente Utilidades Que ya están integradas En Metasploit Y que facilitan diversas tareas Un ejemplo de ellas Puede ser MSF Venom Que nos permite generar payloads Para distintas plataformas Siguiente Tenemos los plugins Que son básicamente extensiones Que añaden funcionalidades Adicionales A Metasploit Framework Y permiten integraciones Con herramientas de terceros Como digamos OpenBus SQLMap Nmap Y demás herramientas Que terminan en map Seguidamente Tenemos las interfaces Que son estos puntos de interacción Entre nosotros Y el framework Proporcionada en diferentes formatos Para así poder ejecutar Y gestionar las operaciones Dentro de Metasploit Framework Y aquí entran interfaces Como la MSF Console Que la veremos más adelante La MSFSLI Que es un MSF Console chafa O meramente Armitage Que fue un intento De interfaz gráfica Para Metasploit Pero no salió bien Y ya por último Tenemos la base de datos Ten en cuenta Que en este caso Metasploit puede integrar Una base de datos Para almacenar información Sobre los objetivos Los servicios Credenciales Y básicamente todo el resultado De por ejemplo Reconocimiento activo que hagamos Eso sí Las bases de datos compatibles Para Metasploit Incluyen PostgreSQL Por lo que esto hay que tenerlo en cuenta Y esto es interesante De cara a almacenar la información Tanto del reconocimiento que hagamos Como de nuestra propia actividad Dentro del framework Por ejemplo A la hora de establecer Múltiples sesiones A raíz de haber explotado Múltiples vulnerabilidades Y haber inyectado en consecuencia Un payload Que nos ha dado dichas sesiones Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Indaguemos ahora en todos los módulos Con los que cuenta Metasploit De una forma un poco más profunda Empecemos por los exploits Estos básicamente pues Son exploits Que ya tienes que saber que son Y si no pues te lo recuerdo Son fragmentos de código O instrucciones Que aprovechan una vulnerabilidad Y son la vía para poder inyectar Posteriormente un payload Sobre estos exploits Tenemos dos tipos La diferencia es muy evidente Los remotos nos sirven Para explotar vulnerabilidades Que están accesibles a través de una red Ya sea interna O meramente de internet Y los locales como tal Se ejecutan dentro del sistema de destino Y requieren un acceso previo Generalmente se usan Para escalar privilegios Y el proceso O metodología de explotación En este caso Para usar Metasploit Es muy simple Y consta de cuatro pasos El primero Es evidente Es la detección de la vulnerabilidad El segundo Es la selección del exploit Que va a explotar dicha vulnerabilidad La tercera Es la carga del payload Dentro del exploit Para que éste se inyecte Una vez que la vulnerabilidad Fue aprovechada Y por último está la ejecución Es decir Lanzar el exploit Para que ocurra lo que comentamos antes Siguiente módulo Tenemos los payloads Que como ya sabes Los payloads son esa acción Que se va a hacer Una vez que el exploit se ejecuta con éxito Y que desde Metasploit Podemos cargar un payload El que queramos Evidentemente que sea compatible Con el exploit que vamos a lanzar Y con el sistema que vamos a explotar Y ten en cuenta En este caso tenemos Tres tipos de payloads Los singles Los stagers Y los stages Esto es importante que lo entiendas Así que apliquemos cada uno Primero Tenemos los singles Estos básicamente no tienen pareja Y aparte son payloads Que realizan una única tarea Y no requieren comunicación Con el atacante OpenTester O Barbie O lo que sea Para que te quede más claro Vamos a explicarlo Como Jesucristo Con parábolas Digamos que los singles Son como cartas Que se envían por correo Pues bueno Esta carta contiene toda la información Que en este caso Tú necesitas para cumplir Una tarea en específico Y como toda la información Está en la carta En este caso Tú no necesitas Ni una respuesta Ni seguir hablando Con el destinatario Después de enviarla Un ejemplo de este tipo de payload Puede ser el payload exec Compatible con Windows Que es básicamente indicarle Al sistema de víctima Que ejecute por ejemplo Un programa Y evidentemente Una vez que se envía este payload Llega Se ejecuta el programa Y ya no necesita Más comunicación Siguiente Los stagers Aquí hablamos de payloads Que configuran Una conexión de red Y descargan el payload completo Pero bueno Con parábolas Y siendo sincero No sé qué bolas Estamos parando Piensa en ellos Como que son una llamada telefónica Donde por ejemplo dices Voy a enviarte algo importante Pero para esto necesito Que establezcamos primero Una conexión Para así poderte enviar Todo lo necesario Y ya por último Están los stagers Que estos como tal Son payloads Que se descargan E ejecutan Después que el stager Ha establecido la conexión Dicho de otra forma Son los contenidos completos Que se envían Después de que la conexión Inicial está establecida Retomando la analogía anterior De la llamada telefónica Será como decir Que después de la conexión Telefónica Que ya está lista Empezamos a enviar Toda la información A través de esta comunicación Te juro que las rimas Me salen solas Y el ejemplo más claro De este tipo de payloads Es meterpreter Que lo veremos más adelante Y evidentemente Tanto el stager Como el stager Generalmente suelen ir de la mano Pero pongamos un ejemplo más Es que te juro Que esto lo tienes que entender Digamos que tenemos A dos personas Tenemos a Sara Y tenemos a Lorian Sara llama a Lorian Esto sería el stager Ya que busca establecer La conexión Y le dice por ejemplo Mira Lorian Conecta de internet Y baja este programa A lo que Lorian Hace lo que Sara dice Y una vez que Lorian Está conectado En este caso por la llamada Sara le envía El programa completo Con las instrucciones detalladas Esto sería el stager Básicamente Los stagers Son el establecimiento De la conexión Y los stagers Es el envío del payload Como tal Y ten en cuenta Que estos se pueden usar juntos Es decir Usar stagers Y stages O también puede pasar Que solamente uses un stager Eso va a depender mucho Del contexto Ahora Por fin Siguiente módulo Los encoders Estos básicamente son utilizados Para modificar los payloads Y evitar así la detección Por parte de digamos Antivirus Pero ten en cuenta Esto no es tan fácil Como lanzarlos y ya Si no sería una fiesta viejo Realmente la evasión de antivirus Tiene una metodología Y es un proceso bastante largo De muchas pruebas y errores Y realmente hay muchas mejores herramientas Que Metasploit En este aspecto Pero oye Yo te lo menciono Porque Metasploit Incluye un módulo de eso Y este es un curso de Metasploit Ahora ten en cuenta Los encoders funcionan de dos formas La codificación es simple El payload original se transforma Usando un algoritmo de codificación Para cambiar la apariencia del código Sin alterar su funcionalidad Y la decodificación es Pues lo mismo Pero al revés Si Es decir Cuando el payload está codificado Y se ejecuta en el sistema de destino Se envía con un pequeño decodificador Al que llamaremos Stub O S-Tub Como lo quieras decir Que es el encargado de traducir el payload A su forma original En este caso puntual Y uno de los encoders más conocidos A nivel de Metasploit Es el Shikata Ganai Básicamente porque es un encoder polimórfico Y seamos sinceros Tiene nombre de anime Siguiente módulo Los NOBS O las No Operation Instruction Estas como tal son instrucciones Utilizadas para rellenar espacios En los exploits Y básicamente se usan Para ayudar a mantener La estructura del código Y garantizar así La ejecución correcta Evitando posibles errores Aunque es evidente Como los NOBS Alteran el código del exploit Añadiendo estos rellenos En algunos casos No siempre Y de hecho no están creados para eso Pero en algunos casos Las secuencias NOB Pueden ayudar a evitar La detección por parte De sistemas de seguridad Principalmente los basados en firmas Pero te digo Los NOBS No son evasión Siguiente módulo Los Auxiliares Que estos como tal Y como te dije antes No necesariamente Explotan una vulnerabilidad Sino que realmente Están orientados más Al reconocimiento activo Ya sea para hacer por ejemplo Escanos de puertos Hacer enumeración de directorios O también incluso ataques Por ejemplo de diccionario O incluso de fuerza bruta Digamos que si los exploits Fueran los jefes Pues estos son las secretarias O secretarios Siguiente módulo Pos explotación Que es un poco evidente lo que hace Son básicamente módulos Que se usan Una vez ya explotamos La vulnerabilidad Y estamos dentro del sistema víctima Y se pueden usar Para múltiples tareas Por ejemplo la recolección De información A nivel del sistema operativo Vulnerado También la escalación De privilegios La limpieza de rastros O meramente el mantenimiento Del acceso A través de por ejemplo Instalar algún backdoor Y ya por último Tenemos los módulos de evasión Que estos como tal Se centran en eso En evadir tanto antivirus Como firewalls Como IDS Y PS Y demás elementos de seguridad Y funcionan de dos formas Una es la modificación Del tráfico Para evitar así La detección De elementos de seguridad Que actúen a ese nivel Y la otra es alterando el payload Igualmente que hacen Los encoders Pero en este caso El enfoque es diferente Ya que los encoders No modifican el comportamiento Del payload Y en este caso Los módulos de evasión Literalmente lo que hacen Es cambiar el comportamiento Del payload Para que sea más difícil De detectar Por ejemplo Existe un módulo de evasión Para Windows Defender Que básicamente lo que hace es eso Modificar el payload Para evitar la detección Por parte de Windows Defender Que evidentemente El que esto funcione o no Dependerá de muchos factores Esto no es dar tres clics Si todo está hecho Entiendo yo que en este punto Ya lo sabes Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Ahora veremos el laboratorio Que usaremos Para probar Metasploit Framework En este caso Usaremos un Kali Linux Ya que así nos ahorramos La instalación de Metasploit Ya que sí Podríamos instalarlo Pero realmente Lo más probable Es que si lo llegas a usar Va a ser preinstalado En alguna distra de Linux Y realmente Usar Metasploit desde Windows Pues eso no funciona Así que usaremos Kali Linux Y tendremos dos máquinas virtuales En este caso Usaremos máquinas creadas Como tal Para probar Metasploit Que son las máquinas Metasploitable Metasploitable para los panas Y en este caso Usaremos Metasploitable 3 Tanto Linux Como Windows Ya que así podremos ver Cómo se interactúa Con Metasploit Tanto a nivel de explotación De Windows Como de Linux Y todo esto Lo vamos a virtualizar En un hipervisor De tipo 2 Que es VirtualBox Y lo hacemos así No por ejemplo en Docker Que consumiría menos recursos Pero lo hacemos así Para que puedas entender Mucho mejor Un concepto muy importante Que es el pivoting Que perfectamente Podríamos hacerlo en Docker Pero prefiero hacerlo En máquinas virtuales Porque por lo menos De forma visual Lo puedes entender Mucho mejor Y es un concepto Que a nivel de pentesting Si o si tienes que comprender No es negociable viejo Pero bien Estas 3 máquinas a priori Las meteremos en una red NAT Llamada Hixnet A priori Porque luego para el pivoting Crearemos otra Pero de momento Esta va a ser la arquitectura Con la que vamos a trabajar En este curso Y es evidente Vamos a ver a continuación Únicamente la instalación De las máquinas vulnerables No de Cali Linux Porque viejo O sea Ya no sé cuántas veces Te he explicado eso Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Veamos ahora la instalación De Metasploitable 3 Tanto Linux Como Windows Que son básicamente Estas máquinas Llenas de inseguridades Como yo cuando tenía 15 Y la instalación De estas máquinas Es un poco diferente A la que puedes estar habituado Porque generalmente Descargamos una imagen ISO E instalamos cualquier sistema De forma manual O en otros casos Podemos importar Una máquina virtual Previamente configurada Pero en este caso No haremos nada de eso Ya que como tal Usaremos un software Que se va a encargar De construir estas imágenes Automáticamente En nuestro supervisor De tipo 2 Que para este curso Usaremos VirtualBox Y sobre decir Que no explicaremos Nada de VirtualBox Porque ya te hice un curso De esos hace Yo que sé Dos años Así que fíjate Lo primero que haremos Será instalar Background Que esta básicamente Es una herramienta Que nos permite Crear y gestionar Entornos Principalmente de desarrollo Y de forma virtualizada Y evidentemente Es con la que se van A construir las imágenes De estas máquinas vulnerables Y la descargas muy simple Desde su sitio web oficial Seleccionas el ejecutable Compatible con tu arquitectura Y te va a descargar Un punto MSI Y la instalación No tiene ciencia Es como cualquiera Solo que al final Debes reiniciar O sea el sistema digo Y evidentemente Todo esto tenemos que hacerlo Con VirtualBox Ya instalado Porque es básicamente Donde background Va a construir las máquinas Y si no lo tienes instalado Pues no me hables Fíjate Nos abrimos una sesión De la PowerShell Y primero que todo Crearemos un directorio Donde se van a almacenar Los ficheros correspondientes A estas máquinas Acto seguido Nos metemos en él En el directorio Y ejecutamos un cmdelete Que es invoke web request Que este lo vimos En el curso De Windows para hackinético Pero básicamente Digamos que es el core En PowerShell Y le enviamos el parámetro Guión uri Para enviarle la url Ya que como te digo Lo que va a hacer este cmdelete En este caso Es descargar el recurso Que le enviamos Que en este caso Es la url Correspondiente al repo Con los ficheros De Metasploitable 3 Y tú dirás ¿Qué repo? Amigo Pues el repo oficial De Rapid7 La misma empresa Que mantiene Metasploit Porque sí Las máquinas Metasploitable Tanto la 2 La 3 La 1 Y la que quieras Fueron creadas Por los creadores De Metasploit Para probar Metasploit Entonces Le enviamos la url Y seguidamente El parámetro Outfiled Para indicarle El nombre de salida Que va a tener este fichero Con todos los datos Que se llamará BackgroundFile Igual que el fichero Como tal que estamos descargando Y finalmente Con este fichero descargado Lo que haremos será Un backgroundApp Para empezar la construcción De las imágenes Y luego de esto Hay que esperar A que se construyan Las imágenes Así que ponte una meditación De Joe Dispensa Bueno te la hago yo Haz consciente El espacio Del espacio En el espacio Y luego de esto Ya podemos abrir el hypervisor En este caso VirtualBox Y ambas máquinas Ya están creadas Y configuradas Sin tú tener que haber hecho nada Más que lo que hicimos Y en este punto Lo que haremos será Crear Una nueva red NAT Que será la Gixnet Y añadiremos las tres máquinas En un principio A esta red Para que de esta forma Las tres se puedan ver Y se maten con la mirada Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablamos ahora de MSF Console O Metasplay Framework Console Esta como te dije En clases pasadas Es la interfaz principal A nivel de línea de comandos Con la que podemos interactuar Con Metasplay Framework Y con todos sus componentes De su arquitectura Y para iniciarla Simplemente abrimos Un emulador terminal En el sistema operativo Donde está instalado Metasplay Y llamamos a esta parte Del Framework Es decir Escribimos tal cual MSF Console Como si fuera un comando Y ten en cuenta algo Antiguamente teníamos que iniciar Una base de datos Previamente Para que esto funcione así En la actualidad Esto realmente no es necesario Pero fíjate Una vez abierta la consola Nos muestra un banner De bienvenida Y carga todos los módulos disponibles Para que ya podamos interactuar Con este Framework Adicionalmente Que nos muestra La información de estos A nivel de estadísticas Y ten en cuenta Algunos comandos Por ejemplo A nivel de Linux Siguen siendo compatibles Para ser ejecutados Desde la consola Que como ves El prompt Cambia Y el prompt Como tal En este caso Es MSF Que como ya sabes MSF Son las siglas De Marty Super Saiyan Mega Fachero Y esta como tal Es la consola Que usaremos A partir de ahora Así que con esto Explicado Continuemos Muy bien Hablemos de la base de datos Usada por Metasploit Framework Como ya te dije El sistema gestor De bases de datos Que usa este framework Es PostgreSQL Bueno PostgreSQL Como le quieras decir Esa madre Y como te dije también Actualmente no es obligatorio Inicializar La base de datos De Metasploit Dentro de este sistema gestor De bases de datos Para por ejemplo Usar la consola De Metasploit Y usar sus módulos Antiguamente esto Si era obligatorio Pero en sus versiones Más recientes Dejó de serlo Concretamente a partir De la versión 5 Pero lo que se ocurre Es que para ciertos plugins Si es necesario Tenerla activada Por ejemplo Para almacenar datos De escaneos Credenciales obtenidas O meramente gestionar Espacios de trabajo Porque si no ¿Dónde guardamos La información mi amor? Entonces para estos casos Te voy a enseñar Cómo se inicializa Esta base de datos Y es muy simple Si viste el curso de Linux Para hackinético Lo que veremos aquí Lo entenderás a la perfección Y si no lo viste Pues no me hables Fíjate Lo primero aquí Es iniciar el servicio Correspondiente al sistema gestor De bases de datos Que es PostgreSQL Y lo haremos con SysTenCTL Indicándole que queremos iniciar El servicio de PostgreSQL Y podemos comprobar Que se inició Por ejemplo Con la orden status Y vemos que ya está ready Ahora con el sistema gestor Corriendo Inicializamos la base de datos De Metasploit Framework Esto lo hacemos Con el comando MSFDB Que como tal Es Metasploit Framework Database Y le indicaremos esto Que queremos iniciarlo Y lo haremos con init Que evidentemente Todo esto lo ejecutamos con sudo Para que al no indicarle Un nombre de usuario Lo ejecute automáticamente Como root Ya que estas son operaciones Que alteran configuraciones A nivel del sistema operativo Y deben ser ejecutadas Con permisos elevados Pero bueno El comando MSFDB init Concretamente va a iniciar El servicio Correspondiente a la conexión Con esta base de datos Acto seguido Va a crear el usuario Y la base de datos En cuestión Si no están creados previamente Acto seguido Genera un fichero De configuración Con extensión .iml Que lo hemos visto muchas veces En cursos anteriores Y lo va a generar En UserShare Metasploit Framework Config Y básicamente Este es el fichero de configuración A rasgos muy generales De la base de datos Y finalmente inicializará El esquema De la base de datos Provocando esto Que si se hizo bien Ya estemos ready Y todo esté perfectamente corriendo Y podemos comprobar Que todo está nice Accediendo por ejemplo A la consola de Metasploit Y ejecutando el comando De v-status Que literalmente Es database status Y vemos en este caso Que Metasploit Framework Ya está conectada A la base de datos Y con esto Ya estaremos ready Para empezar a hacer Lo que queramos Ahora si quieres detener El uso de esta base de datos Solamente pararías O matarías el servicio Del sistema gestor De bases de datos Que en este caso Nos referimos a PostgreSQL Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablamos ahora De los espacios de trabajo Dentro de la consola De Metasploit Te cuento brevemente Los espacios de trabajo Nos permiten organizar Mejor la información Que ha sido recopilada Y básicamente actúa Como un espacio aislado Donde se almacenan Los datos específicos Como resultados de escaneos Credenciales Y sesiones Y esta funcionalidad Es particularmente útil Principalmente en proyectos Que involucran Múltiples objetivos O clientes Ahora ¿Cómo creamos un espacio de trabajo? Desde la consola de Metasploit Pues para ello tenemos El comando Workspace Que básicamente es espacio de trabajo Al ejecutar este comando Sin más Nos va a mostrar el espacio de trabajo Actual Y la lista de espacios disponibles Pero si no tenemos ninguno Podemos crearlo Con el parámetro guión A De Add Seguido del nombre Del espacio de trabajo Y podemos cambiar Entre espacios de trabajo Con el comando Workspace Y enviándole como argumento El nombre del espacio de trabajo Ahora Si queremos eliminar uno Pues muy simple Usamos el parámetro guión D De Delete Seguido del nombre Del espacio de trabajo Y si por ejemplo Queremos renombrar uno Usaremos el parámetro guión R De Rename Seguido del nuevo nombre Y más que esto No tienes que hacer nada La información se almacenará solita En el espacio de trabajo Donde te encuentres Y donde hagas las acciones Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablamos ahora de los comandos Dentro de MSF Console Porque ten en cuenta Y como te dije antes Desde aquí podemos ejecutar comandos A nivel del sistema operativo Pero esta consola incluye comandos propios Que únicamente aplican A nivel de MetaSplot y Framework Y son bastante viejos Pero te indicaré los principales Y los que posiblemente llegues a usar El primero Y el más elemental El comando help O el signo de interrogación Que básicamente muestra una lista De todos los comandos disponibles Con una breve descripción de cada uno Y bueno ya con esto tienes la clase hecha Así que con esto explicado Continuemos Nah no te creas Siguiente Search Con este podemos buscar módulos Dentro de la base de datos de MetaSplot Usando palabras clave Por ejemplo Digamos que nuestro objetivo Es vulnerable A la vulnerabilidad Identificada por Microsoft Como MS17010 Pues simplemente haríamos una búsqueda Del identificador De esta vulnerabilidad Y conseguiríamos por ejemplo Varios módulos Tanto auxiliares Como de exploit Compatibles con Windows Para en este caso El protocolo SMB Seguidamente Tendríamos el comando use Que nos sirve para poder usar Algún módulo Y este recibe como tal La ruta Al módulo en cuestión O también si por ejemplo Ejecutamos previamente El comando search Verás que la lista está enumerada Y este número Es una especie de ID temporal Que se le asigna a este módulo Y que podemos usarlo con use Usarlo con use Es decir Que si queremos el módulo Identificado como 0 Pues pondríamos use 0 O si queremos el 1 Pues use 1 Y así con el número que quieras papá Siguiente El comando info Que proporciona detalles Sobre un módulo en específico Incluyendo información Sobre las opciones necesarias Y las vulnerabilidades que explota Seguidamente Tenemos el comando show Que este como tal Nos muestra información específica Basada en la opción Que le proporcionemos Dicho de otra forma Si tenemos seleccionado un módulo Con show options Podremos ver las opciones configurables Para el módulo seleccionado Que podemos hacerlo con este comando Con show options O con simplemente options Que esto lo veremos más adelante Pero ahora Si hacemos un show exploits Nos va a listar todos los exploits disponibles Si hacemos un show payloads Lo mismo pero para payloads Y así con todos los módulos Ahora tenemos comandos de gestión de sesiones A lo que tú dirás Que es una sesión En este contexto Pues básicamente Si por ejemplo establecemos una shell reversa Y nos conectamos al sistema víctima A través de Metasploit Esto se guardaría en una sesión Temporal Dentro de Metasploit Framework Provocando con esto Que nosotros por ejemplo Podamos mandar al background Dicha sesión Y por ejemplo a través de otros módulos Hacer otra serie de ataques Un ejemplo simple Digamos que comprometimos un Windows Con un exploit Dentro de Metasploit Y obtuvimos una shell reversa A la que se le asignó un ID Digamos el ID 1 Pues simplemente esta sesión La mandaríamos al background Es decir Seguiría activa Pero en segundo plano Y luego de esto Nosotros perfectamente Podemos seleccionar otro módulo Por ejemplo Un módulo de post explotación Para digamos Obtener más información Del sistema comprometido Y dentro de este módulo Podemos configurarlo Para que se ejecute Dentro de la sesión Que ya está activa Y esta es un poco la magia De las sesiones Es decir Poder usar más módulos de Metasploit Cuyo target sería la sesión Que ya establecimos Y para esto tenemos varios comandos Principalmente usaremos El comando sessions Con varios parámetros Por ejemplo Session-L Lista todas las secciones activas Tendríamos también Session-I Seguido del ID De la sesión como tal Y con esto podemos interactuar Con dicha sesión Seguidamente tendríamos background Que envió una sesión interactiva Al fondo O de segundo plano Luego tendríamos Session-K De kill Que si usamos la K en minúscula Debemos indicarle el número de ID Para terminar una sesión en específico Y si usamos la K en mayúscula Directamente manda con San Pedro Todas las sesiones Ahora Veamos comandos a nivel de gestión de trabajos Que bueno Los trabajos en este contexto Son básicamente esos procesos Que voluntariamente ponemos a correr Dentro de Metasploit Framework Y más de lo mismo Para esto tenemos el comando jobs Steve estaría orgulloso Y tenemos varios parámetros Con el parámetro guión L Listamos todos los trabajos En segundo plano Y con el parámetro guión K En minúscula Seguido del ID del trabajo Terminamos el trabajo en específico Que tenga ese ID Siguiente Comandos a nivel de recursos Y automatización Por aquí tenemos dos principales El primero es resource Seguido de la ruta absoluta Relativa a un fichero Fichero que debería contener Una lista de comandos Para ser ejecutados Este realmente puede que Si lo llegues a usar En algunas ocasiones Y siguiente comando Save Que básicamente guarda La configuración actual De la sesión Para por ejemplo Retomarla más tarde Porque es importante viejo Hay que tomar el sol Te lo digo yo Que soy transparente Y ya por último Tenemos comandos a nivel Del historial Y de salida De la consola de Metasploit Estos comandos son muy simples Primero Tenemos el comando History Que básicamente nos muestra El historial De los comandos utilizados Dentro de la consola De Metasploit Framework Y ya por último Tenemos el comando Exit O el comando Quit Que básicamente nos permite salir De la consola de Metasploit Y evidentemente Existen muchos comandos más Que te invito a que indagues Por tu cuenta Usando por ejemplo El comando help Pero siendo sinceros Los que más usarás son estos Y los que veremos A continuación en el curso Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablamos ahora de la configuración Que podemos hacer Dentro de cada módulo Que seleccionemos en Metasploit Primero que todo Debemos entender La estructura específica Que tiene cada módulo En Metasploit Que incluye varios parámetros Y configuraciones La estructura puede variar Pero en la mayoría de casos Va a ser la siguiente Primero Tenemos el encabezado del módulo Que va a incluir El nombre del módulo La descripción El autor Y la licencia Luego Tenemos la información técnica Que va a incluir por ejemplo Identificadores como los CVE Con los que este exploit es compatible Adicionalmente Las plataformas afectadas Como el sistema operativo O las aplicaciones Y los requisitos previos Es decir Todas esas configuraciones previas Que ya deben existir Para que el módulo Se ejecute con éxito Módulo que puede ser un exploit Un auxiliar O cualquiera de los 7 Que ya vimos Y ya por último Tendríamos las opciones De configuración Que básicamente son Todas las variables Que podemos configurar Como digamos El host remoto Rhost El puerto remoto Rport El payload que vamos a inyectar Y demás opciones Que pueden ser bastante variables Dependiendo de lo que haga el módulo Pero ahora Vamos a ver como se configura un módulo Por ejemplo Perfectamente El EternalBlue Que como tal El EternalBlue Es el nombre del exploit No de la vulnerabilidad Esto es importante Mucha gente se confunde Pero bueno Para ello perfectamente Podemos buscarlo Con search Y buscamos search EternalBlue Y veremos todos estos A lo que perfectamente Podemos seleccionarlo con use Tanto con la ruta completa Como con su identificador temporal Y una vez seleccionado Verás que en el prompt Ya no sale dicho módulo Y si ejecutamos por ejemplo El comando show options O meramente options Veremos las opciones Que podemos configurar En este caso Haremos la configuración Más básica Que es configurar El host remoto Y el puerto remoto Y para esto Usamos el comando set Y la sintaxis que usaremos aquí Es la que usarás En la mayoría de opciones Es decir Set El nombre de la opción Y el valor que le vamos a asignar Por ejemplo Set rhost Y una dirección IP Que será la que se le va a mandar Dicho exploit Y el puerto Que muchas veces Cuando seleccionamos un exploit Ya nos viene configurado el puerto Que se usa de forma común Para el servicio que explota Dicho exploit En este caso Pero igualmente Podemos modificarlo Con set Rport Y el número del puerto Que queramos Ahora Esto es la configuración del exploit Ten en cuenta que el exploit Se usa para inyectar un payload Por lo que tenemos que setear un payload Dentro del exploit Para que se inyecte Una vez explote la vulnerabilidad Aunque ten en cuenta Que dependiendo del exploit Que seleccionemos Principalmente del módulo exploit Puede que se nos asigne automáticamente Un payload Compatible con dicho exploit Sin que nosotros tengamos que setearlo Como pasó en este caso Pero muchas veces Este payload Que se selecciona automáticamente Si bien si es compatible Con el exploit Que vamos a lanzar No tiene por qué ser compatible Con la máquina víctima Así que no te lo tomes Como que tienes que usar ese sí o sí Esto perfectamente Lo puedes cambiar Por el payload que quieras A lo que tú me dirás ¿Y cómo sé yo cuáles son Los payloads compatibles Con el exploit que tengo seleccionado? Pues es muy simple viejo Haces un show payloads Teniendo el módulo Previamente seleccionado Y te va a mostrar únicamente Los payloads compatibles En este caso Con este exploit Porque es obvio No le puedes meter un payload De Linux o Windows Y ya si por ejemplo Quisiéramos otro payload Lo podríamos seleccionar Igualmente con set Pero en este caso Haciendo un set payload Y la ruta del payload O si por ejemplo Hicimos un show payload previamente Con el ID temporal Que te lo recuerdo viejo El pentesting es muy parecido a la vida Casi nunca te va a salir nada A la primera Por lo que esto es prueba y error constante Y no hay una fórmula mágica Es entrar al barro Y pasar por el sufrimiento papá Así es esto Aunque también te digo El que sufre con metasploit Pues amigo Ve al psiquiatra Y es evidente Cuando seleccionamos un payload Se nos abren más opciones Que debemos configurar En este caso El LHose y el LPort Es decir El localhose Y el localport O básicamente A donde se va a recibir Estas y el reversa Cuando se ejecute este payload En la máquina víctima Estos datos Los locales Corresponden a nosotros Por lo que el LHose Debe ser nuestra dirección IP Nuestra IP que se ve Con la máquina víctima Esto es importante Si ponemos una IP Que la máquina víctima no vea Pues la shell reversa Le irá a recibir tu prima E igualmente el puerto local Set Lport Y podemos poner el puerto que queramos Por ejemplo El 443 Para así minimizar un poco el riesgo De que algún elemento de seguridad Pues vea Que se está haciendo una conexión Por un puerto que no es común Como digamos El 4444 En este caso Lo cambiamos por el 443 Que si es un puerto común Y corresponde a HTTPS Generalmente Y con todo esto configurado Podemos lanzar el exploit Y para esto podemos usar El comando exploit Para lanzar dicho exploit Y aquí existe algo importante Existe otro comando Llamado run Que a priori puede parecer Que funciona igual Que el comando exploit Es decir Que consigue ejecutar El módulo en cuestión Por eso es importante Que uses exploit Únicamente para la gestión De exploits O de payloads Y uses run como tal Para los módulos Digamos auxiliares O de post explotación Porque si En algunos casos Puede parecer Que estos comandos Son intercambiables Pero siendo sinceros No están hechos para lo mismo Y perfectamente puede pasar Que un exploit no te funcione Porque lo ejecutaste con run En lugar de con exploit Y esto se debe a que El comando exploit Está estrechamente integrado Con el ciclo de explotación De meta exploit Lo que incluye por ejemplo La inicialización de sesiones Como digamos una de meterpreter Y el manejo de las conexiones persistentes Mientras que el comando run Simplemente ejecuta el módulo Y finaliza su tarea Como tal no inicia Ni maneja sesiones A nivel de payloads Por lo que se puede pasar Que si ejecutas un exploit con run Pues puede que no te funcione Del todo bien Y esto es importante entenderlo Ya que mucha gente por ahí Que usa exploit Y usa run Para lo mismo Y no saben realmente Lo que están haciendo Pero esto es GXE papá Y tú aquí en todo momento Sabes lo que estás haciendo Pero bueno Básicamente esta es la configuración Que se hace nivel Dentro de cada módulo Y te digo Las opciones configurables Pueden variar Dependiendo del tipo de módulo Pero la metodología Siempre será la misma Es decir Seleccionas el módulo Listas sus opciones Y con el comando set Estableces el valor Que necesites Para cada una de las opciones Y luego la lanzas Con exploit o con run Dependiendo del módulo Que estés usando Y algo para puntualizar Como ves aquí La explotación primero falló Pero finalmente Si se hizo con éxito Y esto es algo Relativamente normal En algunos módulos De Metasploit Principalmente en los exploits Es decir Que primero no funcionen Pero luego sí Y esto va a depender De muchos factores Principalmente de las configuraciones Hechas en la máquina víctima Pero bueno Esto lo comentaremos Más adelante Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora De cómo integrar Enimap Con Metasploit Framework Y básicamente Esta integración consiste En enviarle los datos De un escaneo de Enimap A Metasploit Para que en base a estos datos Podamos trabajar Dentro del framework Con los diferentes módulos Así que para ello Lo primero Es hacer un escaneo con Enimap Y exportarlo En un formato que entienda Metasploit Que en este caso Es un formato XML Que bueno Ya doy por hecho Que estos parámetros Los conoces Porque los vimos En el curso de Enimap Para hackinético Pero bueno Con el fichero generado Lo que haremos Será entrar A la consola de Metasploit Y usaremos la orden Deveimport Seguido de la ruta absoluta Relativa Al XML de Enimap Y con esto Ya habremos importado Los resultados de este escaneo Dentro de Metasploit Y se nos abre un paradigma diferente A nivel de comandos Que podemos ejecutar Por ejemplo Podemos ejecutar el comando host Para visualizar todos los hosts A lo que se le hizo el escaneo Adicionalmente Que podemos usar el comando service Para ver los servicios Que están abiertos Dentro de estos hosts Y como te digo Esta es una forma simple De integrar estas dos herramientas Y de hecho Metasploit también sirve Para integrarse Con por ejemplo Escáneres de vulnerabilidades Como digamos Nessus Pero bueno Eso es tema de otro curso Así que con esto explicado Continuemos Metasploit Muy bien Hablamos ahora de Meterpreter O meterpreter O donde sea que le quieres meter El acento prosódico Meterpreter es un payload Es importante Es un payload No es un exploit Y digamos que es el payload Más conocido Dentro del framework Ya que como tal Pues es un payload Con esteroides Pero con muchos esteroides Y está diseñado Para ofrecer un control completo Sobre un sistema Que ya hayamos comprometido Y que en efecto Cuyo payload que hayamos inyectado Haya sido meterpreter Ya sea por ejemplo A través de una conexión reversa Y ten en cuenta algo Si de por sí Ya metasploit Simplifica mucho La explotación de vulnerabilidades Es que meterpreter hace que Esto sea un juego de niños Ya que permite En determinados casos Hacer labores un poco complejas Y complejas me refiero a nivel Que llevarían tiempo De una forma muy rápida Y muy simple Así que si de por sí A metasploit Ya le tiran hate A meterpreter es que directamente Es como Judas Algún día lo van a quemar Ahora ten en cuenta Meterpreter tiene algunas características Que son las siguientes Se ejecuta en la memoria principal En la RAM Lo que permite que evidentemente No sea detectado Por algún sistema de seguridad Como digamos un antivirus Que únicamente escanea unidades De almacenamiento Que sean no volátiles Adicionalmente Meterpreter es completamente modular Es decir Que puede cargar módulos adicionales En tiempo real Para extender así las capacidades Dicho de otra forma Una vez inyectado el payload Se puede chatar Con diferentes módulos Sin tener que enviar otro payload Con esos módulos Y te digo Usar meterpreter en algunas situaciones Si puede ser algo limitante Ya que obviamente Hay acciones que no podemos hacer Desde la interfaz de este payload Pero en muchos casos Si te puede ser útil Y es lo que veremos a continuación Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Ahora veremos un ejemplo básico De cómo usaríamos Metasploit Para explotar por ejemplo Una vulnerabilidad En un servicio Que usa el protocolo FTP Para esto haremos primero Un escaneo con Nmap A dicho servicio Que corre en la máquina Metasploitable 3 Concretamente en la Linux Y en este caso Haremos un escaneo Con los scripts predeterminados Y con la detección De versiones activada Sobre el puerto 21 Que es donde comúnmente Corren los servicios Que usan el protocolo FTP No tiene por qué ser así siempre Pero en este caso Si corren el 21 Así que vamos a limitar el escaneo Únicamente a dicho puerto Y al ejecutarlo Vemos el resultado Concretamente vemos Que corre un servicio Pro FTP En la versión 1.3.5 Y que está configurado Como una caca Pero bueno Lo que nos importa Metasploit Fíjate Fíjate La metodología para usar esta herramienta Es la que te dije antes Primero detectamos La potencial vulnerabilidad Que en este caso Es la versión desactualizada De este servicio Que de por sí Ya es vulnerable Porque en su día Se detectaron fallos de seguridad En esta versión Y por lo que se ve El administrador de este sistema El sistema víctima Pues no lo actualizó Así que lo que haremos Será muy simple Y es básicamente Lo que vas a hacer En la mayoría de casos Al explotar vulnerabilidades Con Metasploit Cuya dificultad Es nivel ponquecito Fíjate Nos copiamos la versión Con el servicio Y nos abrimos una consola De Metasploit Donde dentro de ella Vamos a buscar un módulo Compatible con este servicio En esta versión Por ejemplo Haciendo uso del comando search E indicándole como tal Lo que queremos buscar Que en este caso Es Pro FTP En la versión 1.3.5 Y fíjate que nos sale Solo un módulo Que concretamente Es un módulo de exploit Para este servicio En esta versión Adicionalmente que vemos Que ya ha sido probado previamente Y está verificado que funciona Por lo que perfectamente Podemos probarlo Así que lo seleccionamos En este caso Con use 0 Y podemos ver su información Con el comando info Para entender Que es lo que va a hacer Este exploit Y que vulnerabilidad Es la que explota Fíjate Aquí la vulnerabilidad Está en el módulo ModCopy Del servicio Pro FTPD Y como tal Este exploit Lo que nos permite Es copiar ficheros En el servidor FTP Que debido a las malas configuraciones Y faltas de restricciones Con las que cuenta esta versión Provocaría que el vector De ataque como tal Le permitiría a este exploit Explotar esta vulnerabilidad Para copiar por ejemplo Un fichero Como puede ser un payload En cualquier ubicación accesible En el sistema de archivos Del servidor FTP Y esto te lo explico Porque si vemos las opciones Vemos que tenemos una variable Llamada path Que donde como tal El exploit va a ponerlo O sea El payload Y como ya te dije Debería ser una ubicación Accesible en el sistema De archivos de FTP Concretamente de Pro FTPD En este caso Por lo que sí Habría que seleccionar un directorio Donde el exploit Pueda meter el payload Y esto depende del contexto Puede ser muy variable Por ejemplo Podríamos poner digamos Bar www.html A lo que tú me dirás ¿Y por qué o qué? Pues fíjate Si escaneamos con nmap Veremos que también está El puerto 80 abierto Con un servicio web Y este directorio Es el que generalmente se usa Para almacenar todo el sistema De archivos Que se va a servir Por dicho servidor web Esto generalmente No tiene por qué ser así siempre Pero como te digo Generalmente este directorio Es probable que nos sirva Para la copia y ejecución De ficheros Que es lo que busca este exploit Y que es accesible En este caso puntual A través del sistema de archivos Del servidor FTP Que vamos a explotar Y te explico básicamente esto Para que esto no sea La típica de Tú pon este comando Y ahí pasan cosas Aquí no sabemos de eso Pero evidentemente Va a depender mucho del contexto Las acciones que debes tomar O concretamente La información que debes enviarle A las variables que recibirá el exploit En su configuración Cada caso es único Pero ahora Es evidente que debemos seleccionar Un payload Que es el que se va a inyectar Así que podríamos ver Los payloads compatibles Con este exploit Usando por ejemplo Show payloads Y veremos varios Que como te digo Dependiendo del contexto Podríamos usar uno u otro Que evidentemente Se puede ejecutar con éxito En el sistema víctima En este caso Podríamos usar por ejemplo Una shell reversa Construida en Perl Que es un lenguaje de programación Ya que en este caso puntual MetaSploitable 3 Linux Cuenta con Perl instalado Por lo que nos garantiza Que este payload Se va a ejecutar con éxito Y como te digo Esto es evidente Va a depender mucho del contexto Ya no sé cuántas veces He dicho contexto en esta clase Pero es que realmente es así Lo mejor siempre Es hacer una exhaustiva enumeración Para así determinar Cual payload puede ser el más adecuado Para que se ejecute correctamente En el sistema víctima Y es evidente que en esta clase Podríamos cubrir también Todo ese proceso de enumeración Pero como tal Aquí me interesa Que aprendas MetaSploit Ya la enumeración La veremos después Aunque evidentemente Cada caso es diferente Y vas a tener que usar mucho El pensamiento lateral Y pensar fuera de la caja Para conseguir potenciales Vías de acceso O sea papá Esto nunca te lo van a servir En bandeja Tienes que trabajarle Pero bueno Una vez seleccionado el payload Verás que se nos desbloquean Más variables Que debemos configurar Correspondientes como tal A la configuración del payload Que en este caso Es donde se va a enviar La shell reversa Y por consecuencia Estos datos corresponden A nosotros mismos Es decir El L-Hose Es el localhose O básicamente La dirección IP O interfaz de red Que tiene visibilidad Con la máquina víctima Que queremos explotar Y el L-Port Es localport Donde recibiremos la shell Que de forma predeterminada Nos pone el puerto 4444 Pero lo mejor aquí En estos casos Es poner un puerto común Para potencialmente Poder evadir Algunos elementos de seguridad Y no levantar tantas sospechas Como digamos El puerto 443 Que ya sabes Que es un puerto común Del protocolo HTTPS Ahora Al configurar todo esto Ya ejecutamos el exploit Y lo ejecutamos con exploit No con rank Ya que estamos usando un payload Y necesitamos gestión de sesiones Y luego de esto Empezará el proceso de explotación Donde se explotará la vulnerabilidad Se inyectará el payload Y en consecuencia Obtendremos La shell reversa En Perl Correspondiente a la configuración de payload Que hicimos previamente Y ya estaremos dentro del sistema operativo víctima Y así de simple Es explotar vulnerabilidades Dentro de MetaSploid Framework Que la metodología es muy simple papá Detectamos la vulnerabilidad Buscamos un módulo compatible Lo configuramos Y se lo enviamos a la máquina Para partirle la cara Es así de simple Aunque obviamente Siempre hay que saber lo que estamos haciendo E investigar bastante Sobre los módulos que vamos a usar No andar lanzando módulos a lo loco Porque incluso puedes quitarle el servicio al sistema De tantas peticiones Así que sabiendo siempre lo que hacemos papá Y con esto explicado Continuemos Muy bien Ya le partimos la cara a MetaSploidable 3 Linux Ahora le toca al Windows Y en este caso explotaremos el servicio SMB Que si no lo conoces te lo presento Salúdalo SMB son las siglas de Server Message Block Y es un protocolo de red Utilizado para compartir recursos Como ficheros, impresoras y demás ¿Y por qué te cuento esto? Porque en 2017 se formó un desmadre Y como no ¿Sabes quién lo hizo? Por supuesto que el NSA Ya que estos compas desarrollaron un exploit Al que si le tienes confianza Le puedes llamar EternalBlue Que como tal explota una vulnerabilidad En este protocolo En el protocolo SMB Y un grupo de ciberdelincuentes Filtró dicho exploit Por lo que en 2017 se hizo una fiesta Y como tal Concretamente La vulnerabilidad Que vamos a explotar en esta clase Tiene que ver con esto último Ya que usaremos el exploit EternalBlue Y explotaremos la vulnerabilidad Identificada Por Microsoft Como MS17010 Que esto Si no lo sabes Es un identificador de vulnerabilidades Pero propio de Microsoft Pero bien ¿Cómo podríamos explotar esta vulnerabilidad? Desde cero Lo más básico Y como lo viste en el curso de redes De forma común Los servicios que usan el protocolo SMB Corren en el puerto 445 Así que perfectamente Podríamos hacer un escaneo con Nmap Indicándole este puerto Y como ya sabemos Que queremos buscar Concretamente la vulnerabilidad MS17010 Podríamos usar un script de Nmap Que básicamente nos permite esto Identificar si este host Es vulnerable Es vulnerable a esta vulnerabilidad Y este script se llama SMBBULL MS17010 Por lo que si ejecutamos este escaneo Veremos que en este caso puntual Nos dice que si es vulnerable Concretamente ejecución remota de código Adicionalmente que nos muestra El identificador de la vulnerabilidad Con el que ya veníamos trabajando Y también el CV Que te digo No es que esta sea otra vulnerabilidad Es la misma Solo identificada por dos entidades diferentes Ahora Sabiendo que en principio Este host puede ser vulnerable A esta vulnerabilidad Podríamos usar un módulo de Metasploit Para darle en toda la frente Y de hecho Aquí perfectamente también Podríamos comprobar Si este host es vulnerable Y como tal Este es el uso que le puedes llegar a dar Entre muchos otros A los módulos auxiliares Porque por ejemplo Si hacemos una búsqueda Por MS17010 Veremos tanto módulos auxiliares Como exploits Pero concretamente Vemos este módulo auxiliar Que es un escáner Para el protocolo SMB Y que se llama SMBMS17010 Que básicamente es lo mismo Que hizo Nmap Comprobar si este host es vulnerable A lo que tú me dirás Y básicamente Como sabe que es vulnerable Se lo inventa o qué Evidentemente que no viejo Básicamente el procedimiento Que va a seguir por detrás Este módulo auxiliar Es algo parecido a lo siguiente Primero el módulo va a establecer Una conexión con el servicio Con el servicio que usa el protocolo SMB Acto seguido va a hacer una negociación Con el protocolo Es decir El módulo negocia el protocolo SMB Para poder así determinar La versión del mismo Ya que como tal Esta vulnerabilidad está presente En SMB versión 1 Luego de esto viene la configuración De la sesión Es decir Una vez negociado el protocolo Este módulo intenta configurar Una sesión En el SMB de la máquina víctima Para poder así empezar a enviar solicitudes Que son como tal Las que van a determinar Si es vulnerable o no Acto seguido Luego de configurar la sesión El módulo comienza a enviar solicitudes Que están mal formadas De forma intencionada Y que como tal Intentan explotar la vulnerabilidad en cuestión Básicamente Son solicitudes que están diseñadas Para provocar una respuesta En específico Que en base a esta respuesta Se puede determinar Si el host es vulnerable o no Para finalmente Al recibir estas respuestas Por parte del host De la máquina víctima El módulo auxiliar Las va a analizar Y si la máquina víctima Interpreta estas solicitudes De la manera esperada El módulo concluye Que este host es vulnerable Y nos los muestra por pantalla Y te explico este proceso Básicamente porque En muchos casos Los módulos auxiliares Pueden darte falsos positivos Y esto se debe a múltiples factores Pero por ejemplo En el caso de esta vulnerabilidad Si puede llegar a darse el caso De que el servicio SMB Responda por ejemplo A estas solicitudes mal formadas De la misma forma Que lo haría un host Que si fuese vulnerable Aunque este host En principio no lo sea O sea el del ejemplo Por lo que no te fíes al 100% De lo que te digan Los módulos auxiliares O de lo que te diga Por ejemplo en EMAP Ya que como te digo Son herramientas Que algunas veces Se pueden darte falsos positivos Pero bueno En este caso no es falso positivo Continuemos Para hacer uso de este módulo auxiliar Lo usamos Con Use Y podemos ver sus opciones En este caso Todo está perfecto Solamente tenemos que añadirle El R-Hose Es decir El host remoto Vamos a añadirlo con ZG Y en este caso El host remoto Es la dirección IP Te metas ProTable 3 Windows Y lo ejecutamos con RAM Al ejecutarlo verás Que el módulo auxiliar Determinó que si es vulnerable A través de hacer Todo el procedimiento Que ya te expliqué antes Ahora Sabiendo que esta máquina Es vulnerable ¿Qué podemos hacer? Pues más de lo mismo Vamos a buscar más módulos Compatibles con la vulnerabilidad MS17010 Pero en este caso Nos vamos a centrar Únicamente en los módulos de exploit Y si te fijas Tenemos varios A lo que tú te preguntarás En este punto ¿Cómo sé cuál debo usar? Porque por ejemplo Tenemos uno que pone EternalBlue Y otro que pone PSExec ¿Cuál es la diferencia Por ejemplo Entre estos dos? Pues a ver Puedes buscar información De cada uno Dentro de la propia consola O meramente mirar su código En los directorios Que comentamos antes Y ver realmente Qué es lo que están haciendo Pero entre estos dos La diferencia es muy simple Ya que el que pone EternalBlue Es más rápido y directo Pero puede llegar a ser Menos estable Ya que como tal Explota la vulnerabilidad E inyecta el payload Y no hace nada más Mientras que por otro lado El que pone PSExec Pues básicamente Integra PSExec Y tú me dirás ¿Qué es PSExec? Pues básicamente Es una herramienta De administración De sistemas Windows Que permite ejecutar Procesos en sistemas remotos Que en este contexto Lo que hace es proporcionar Una especie de capa Adicional de ejecución Para que el payload Se ejecute de una forma Más confiable Y sea más estable Pero te digo El hecho de que por ejemplo Uses uno Y te funcione No significa que el otro Te va a funcionar O puede que sí Puede que ambos te funcionen Depende mucho el contexto Y la máquina víctima Además de la infraestructura De red Donde te estás moviendo Porque por ejemplo El que pone EternalBlue a secas Es mucho más propenso A ser detectado Por elementos de seguridad Debido a la forma De explotación que tiene Que no se separa mucho De lo que hace el módulo auxiliar Que vimos antes Es decir Enviar paquetes mal formados Pero en este caso Consiguiendo la correcta explotación Para después inyectar Directamente el payload Que le indiquemos Acto que como tal No pasa muy desapercibido Que se diga Cosa que por el contrario El exploit Que integra PSExec Sí podría llegar En ciertas ocasiones A evadir Ciertos elementos de seguridad Ya que como tal PSExec Es una herramienta legítima Solamente que este exploit La usa Igual que hay a ti Pero evidentemente Como este exploit Integra PSExec Por lo que si la máquina víctima Tiene restringido El uso de PSExec Por ejemplo Por alguna política de seguridad Ahí básicamente No podemos hacer nada Mientras que en este caso El exploit Que no incorpora PSExec En ese contexto Es Jesucristo Así que dependerá mucho De tu situación En este caso Y como me interesa Que aprendas a usar Metasploit Y no que seas un experto En EternalBlue Usaremos el módulo Que no incorpora PSExec Así que vamos a darle Primero lo usamos Con Use Y veamos sus opciones En este caso El host remoto ya está puesto Porque antes lo seteamos Con SetG Que guarda la configuración Y como sabes Este es un exploit Que va a inyectar un payload Así que tenemos que setear El payload Que se va a inyectar Que en este caso Podemos ver los payload disponibles Para este exploit Con Show payload Y en este caso Seleccionar El que veamos más conveniente Para nuestra situación En este caso Vamos a inyectar El payload meterpreter Por una conexión reversa A través del protocolo TCP Indicándole que la arquitectura Del sistema víctima Es de 64 bits Y que evidentemente Es un Windows Y que como tal Fue el payload Que se asignó Automáticamente Al seleccionar este módulo exploit Que esto ya te expliqué En clases pasadas Por qué ocurre Acto seguido Tenemos que setear ahora Las variables del payload Que se nos desbloquearon Al seleccionar el payload Y en este caso Seleccionar el local port Y el local host Que básicamente somos nosotros Así que ponemos nuestra IP La IP de la interfaz Que está conectada A la red Hixnet Y el puerto Podemos ponerle Por ejemplo El 443 Para por ejemplo Eludir Algunos filtros que pueden haber De puertos no comunes En por ejemplo Algún firewall U otro elemento de seguridad En este caso Como no hay ninguno Podemos poner el puerto Que queramos Pero generalmente Es mejor usar puertos comunes Que evidentemente No se estén usando Y con todo esto configurado Lanzamos el exploit Y lo lanzamos con exploit No con run Porque recuerda que exploit Como tal Gestiona los payload Y las conexiones Y en este caso Estamos inyectando payload Por lo que al lanzarlo Verás todo el proceso De explotación De una forma muy resumida Para que finalmente veas Que conseguimos acceso Y ya estamos dentro del sistema Con una sesión de meterpreter Porque fue el payload Que inyectamos Y como ya te expliqué antes Podríamos ejecutar comandos A nivel de meterpreter Como por ejemplo Get UID Para ver quiénes somos En el sistema Y básicamente somos NT Authority System En pocas palabras Somos Dios Además ten en cuenta Que este exploit Ya ejecuta el módulo auxiliar Que nosotros ejecutamos antes Así que técnicamente Aquí estaríamos redundando Pero te lo mostré anteriormente Porque si me interesa Que también conocieras El uso individual De los módulos auxiliares Yo quiero lo mejor para ti mi amor Y así de simple viejo Se explota esta vulnerabilidad Y realmente la mayoría De vulnerabilidades Usando Metasploit Ya que la dinámica es la misma Hacemos un escaneo Vemos si es vulnerable Y explotamos Es así de simple Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablamos ahora de comandos A nivel de meterpreter Para ello tengo aquí Una sesión de meterpreter Ya abierta Con la que podemos empezar A interactuar El más básico de todos El comando help Que te va a mostrar Todos los comandos disponibles Que puedes ejecutar Siguiente El comando sysinfo Que básicamente te muestra Información básica Sobre el sistema comprometido Información como el nombre del host El sistema operativo O meramente la arquitectura También tenemos el comando GetUID Es decir GetUserID Que básicamente nos muestra El nombre del usuario Con el que estamos ejecutando Este payload En el sistema víctima Siguiente GetPID O básicamente GetProcessID Que nos va a mostrar el ID Del proceso O ProcessID En el cual se ejecuta actualmente Meterpreter En el sistema operativo Ahora estos fueron comandos A nivel de información Del sistema operativo Tenemos comandos también A nivel de manipulación De ficheros Que bueno Hay comandos comunes Con cualquier tipo de shell Y no tocaremos esos Los que veremos son los propios Como tal Demeterpreter Primero Download Que nos permite descargar un fichero Desde el sistema comprometido A nuestra máquina atacante Y la sintaxis es Download Y la ruta del fichero La ruta en la máquina víctima Y el otro es Upload ¿Qué adivinas? Sirve para lo mismo Pero al revés Este nos permite subir un fichero Desde nuestro sistema atacante Al sistema comprometido Y la sintaxis es el comando Seguido de la ruta absoluta Relativa al fichero en cuestión Ahora Veamos comandos A nivel de ejecución de procesos Tenemos Execute Que básicamente ejecuta un comando En el sistema operativo Un comando válido Y sería Execute-F Y el comando en cuestión Siguiente El comando Shell Que básicamente Es una shell de comandos Interactiva En el sistema comprometido Siguiente El comando PS Que bueno Este es común a Linux también Pero es importante resaltarlo Y básicamente hace lo mismo Nos muestra la lista de procesos Que están actualmente en ejecución Y también tendríamos el comando Kill Que igualmente hace lo mismo Que el sistema es Linux Es decir Nos permite matar un proceso A través de indicarle su Process ID Y ya por último Tenemos el comando Migrate Que por eso te dije antes Que el comando PS es importante Porque Migrate Nos permite migrar El proceso de Meterpreter A otro proceso en el sistema operativo Comprometido Lo cual es bastante útil Para mantener la conexión Y aumentar así la persistencia En caso de que por ejemplo El proceso actual Donde corre Meterpreter Se ha terminado Y la sintaxis es Migrate Y el Process ID Del proceso Al que queremos migrar Ahora Comandos a nivel de red Y enrutamiento Tenemos Port Forwarding Que básicamente hace eso Es decir Revea puertos del sistema operativo Comprometido Al atacante Lo cual es útil para hacer pivoting Dentro de una red Un ejemplo claro de esto Podría ser el comando Port Forwarding Add Vamos a explicarlo Para que lo entiendas mejor En este caso El parámetro Add Indica que se va a añadir Una nueva regla A nivel de reenvío de puertos Guión L Nos indica el puerto local Que en este caso es el 8080 Guión P Nos indica el puerto remoto Es decir El puerto en el sistema remoto Al que se enviará el tráfico redirigido Que en este caso es el 80 Y finalmente Tenemos la dirección IP Que como tal Especifica la dirección IP Del sistema remoto Al que se enviará el tráfico La cual es un argumento Recibido por el parámetro guión R De remote Adicionalmente Que con Port Forwarding List Podemos listar Todas las reglas de reenvío Que existen Y si queremos eliminar una Pues es tan simple Como Port Forwarding Delete Y la regla en cuestión Que queremos eliminar Y ya por último Tenemos comandos a nivel de extensiones Y módulos adicionales Ya que si recuerdas Te dije que METERPRTER Es modular Es decir Él viene con una serie De módulos básicos Pero podemos cargar Módulos adicionales Y extensiones Para meterle más proteína Y esteroides Durante su ejecución Y para esto usaremos El comando Use Seguido de la extensión Que queremos cargar O del módulo Por ejemplo Tenemos la extensión PRIV Que básicamente nos ofrece Comandos adicionales Para la escalada de privilegios O por ejemplo Está la extensión STDAPI Que incluye básicamente Comandos básicos Algunos que ya vimos antes Y ten en cuenta STDAPI Es Standard API Que como tal Es la API Standard DMETERPRTER Y como tal Es la que viene precargada De forma predeterminada En cada sesión DMETERPRTER Por lo que si tú quieres Usar algún comando Que está fuera de esta extensión Pues deberás usar Use Para importar la extensión En cuestión Y que se te permite El uso de los demás comandos Y te digo Existen varias extensiones Pero por pantalla Estás viendo las más usadas Que son las que te pueden servir Dependiendo del contexto Así que con esto explicado Tómate un descanso Y continuemos Muy bien Hablamos ahora de MSF Venom Que este como tal Es otro elemento Dentro de la arquitectura De Metasploit Framework Y se utiliza principalmente Para generar y codificar payloads Y como te dije en clases pasadas Básicamente es la unión De dos herramientas Que ya no se usan Que son MSF payload Y MSF encode Y este realmente Si lo vas a usar Ya que te permite Generar payloads Compatibles o no Con Metasploit Framework Y la sintaxis es muy simple La más básica sería La siguiente MSF Venom Guión P De payload Seguido de la ruta completa Del payload Seguidamente las configuraciones Del payload Por ejemplo Si el payload es una reverse shell Pues habrá que configurar A qué puerto local Y a qué dirección IP local Se va a conectar Dicha reverse shell Luego el parámetro guión F Para indicar el formato Y luego el parámetro guión O Para indicar el nombre Del fichero de salida Por ejemplo Generemos un payload Concretamente metérpreter Con una conexión reversa Por TCP Compatible con Windows Y le indicamos que el LHose En este caso Va a ser la dirección IP Que tenemos activa Y la única interfaz de red Que tenemos Y que el puerto Por el que nos pondremos A la escucha Digamos que es el 33 Seguidamente decimos Que el formato es un EXE Ya que como tal Los sistemas Windows Son compatibles con este formato Ya que usaríamos guión O De output Para indicar el nombre del fichero Por ejemplo Payload.exe O también en lugar de guión O Podríamos hacer un signo de redirección Hacia el fichero resultante Pero es mejor usar guión O Ya que en ciertos casos Esto no es igual A nivel del formato De la salida del payload Ahora por ejemplo Imaginemos que este payload Lo queremos codificar Pues qué haríamos En el rango de las opciones Usaremos el parámetro guión E De encoder Y le indicaríamos el encoder Que vamos a usar Y podemos usar por ejemplo El que tiene nombre de anime El Chikatakanai Indicándole que la arquitectura Es por 86 Que recuerda que esta arquitectura Se refiere a los procesadores Compatibles Con las familias de instrucciones Por 86 Que son básicamente La mayoría de procesadores Que son utilizados A nivel doméstico Y a nivel empresarial Y que evidentemente Son compatibles con sistemas Windows Aunque esta arquitectura Puede variar Dependiendo del contexto Y del encoder Y acto seguido También podemos indicarle Un número de iteraciones Que el encoder debe hacer Por ejemplo 11 Y tú dirás ¿Qué son las iteraciones En este contexto? Pues es muy simple Es básicamente El número de veces Que se va a aplicar El codificador al payload Dicho de otra forma Sería la repetición Del proceso de codificación Porque recuerda Que mientras más veces Se codifica el payload Aumentan las posibilidades De no ser detectados Ya que con cada iteración Cambia aún más La estructura del payload Y por ende Cambia su firma Y si por ejemplo Un antivirus en concreto No tiene en su base De datos de firma La firma que conseguimos Al hacer varias iteraciones Pues como tal Para ese antivirus Este payload Sería indetectable Que te digo Es muy difícil Y casi imposible Que un solo payload Sea indetectable Para todos los antivirus Generalmente Se suele tomar como target Un único antivirus Y hacerlo indetectable Únicamente para ese Pero como te digo Este no es un curso de evasión Y con esto hecho Podemos generar nuevamente El payload Por ejemplo En otro fichero Y como tal Tendríamos dos payloads Uno sin encoder Y otro con encoder Que hacen exactamente lo mismo A nivel de funcionalidad Ya que recuerda Que encodear No altera la funcionalidad Del payload Sino la estructura interna Que no tiene por qué Ser exactamente lo mismo Y te digo Podríamos expandirnos mucho más En el uso de MSF Venom Creando por ejemplo Payloads para Linux Para Android O para otro sistema operativo Pero realmente El uso caras de esta herramienta No se separa mucho De lo que acabamos de comentar Evidentemente Cambiando los valores Dependiendo del contexto Pero como tal La sintaxis recomendada Es la que te comenté antes Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Antes de entrar en temas de pivoting Tenemos que saber Básicamente Qué es el pivoting Así que brevemente Esta es una técnica utilizada Para permitirle Por ejemplo A un pentester Utilizar un sistema Ya comprometido Como punto de lanzamiento Para acceder A otros sistemas operativos Y es particularmente útil Para navegar por redes internas Que no son directamente accesibles Desde el exterior Y concretamente Redes a las que nosotros A priori No tendríamos acceso Ni visibilidad Básicamente En esencia El pivoting Expande La superficie de ataque Permitiéndonos aprovechar El acceso ganado A un sistema Para explorar Y comprometer Otros sistemas De otra red Con lo que este sistema Comprometido Si tiene visibilidad Y concretamente Tenemos dos tipos De pivoting Tenemos el Needware pivoting Y el VPN pivoting El needware es el que veremos Y es básicamente Utilizar un sistema Ya comprometido A modo de puente Para redirigir Todo el tráfico A otras partes de la red Y que es posible Gracias a técnicas De enrutamiento Y de reenvío de puertos Por otro lado Estaría el VPN pivoting Que consta básicamente De establecer una conexión Por VPN Desde el sistema Comprometido Hacia el atacante Permitiéndole así Al atacante Tener acceso directo A la red En este caso A la red interna Como si estuviese conectado Físicamente a ella Pero como te digo Para este curso Veremos el primero Porque es el que Posiblemente te encuentres En bastantes exámenes De certificaciones Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora Del laboratorio Para pivoting Que vamos a usar En este caso La idea será Cambiar de red Y crear otra Verás Antes teníamos La red Hixnet Donde teníamos El Kali Y ambos Metasploitables Tanto Linux Como Windows Ahora lo que haremos Será apagar Ambos Metasploitables Y nos vamos a crear Otra red NAT Dentro del hipervisor A la que llamaremos Hixnet 2 Y cambiaremos Metasploitable 3 Linux A esa red Es decir Que Metasploitable 3 Linux Ya no pertenece A la Hixnet Y por ende No se puede comunicar Por lo menos Con nuestro Kali Mientras que a la Windows La dejaremos En la Hixnet Por ende Si podemos comunicarnos Con ella Con nuestro Kali Pero le añadiremos Otra interfaz de red Y la conectaremos A la Hixnet 2 Entonces la cosa Está así Estamos nosotros Con el chinglón azul Teniendo visibilidad Con Metasploitable 3 Windows Dentro de la red Hixnet Y a su vez Metasploitable 3 Windows Tiene visibilidad Con Metasploitable 3 Linux Dentro de la red Hixnet 2 Cuestión Que nosotros Desde Kali No podemos interactuar Directamente Con Metasploitable 3 Linux Por lo que Si quisiéramos Acceder a ella Y meterle unos buenos Debemos primero Comprometer En este caso Metasploitable 3 Windows Y a partir de ella Como esta Si tiene conexión Con Metasploitable 3 Linux Ya no se cuantas veces He dicho Metasploitable Lo usaríamos como puente Para llegar a ella Igual como ella Te usó a ti Para tener comida gratis Pero en este caso Estás aprendiendo algo útil Y no gastar dinero Así que con esto explicado Configura tu laboratorio Y vamos a darle el pivoting Que te digo En Metasploit Esto es lo más simple del mundo Así que continuemos Muy bien Veamos ahora Cómo hacer el pivoting Dentro de Metasploit Como ya vimos Nuestro objetivo Es poder comunicarnos Con la máquina Metasploitable 3 Concretamente con la Linux Que está en una red Que nosotros no vemos Y que solo Metasploitable 3 Windows La B Que esta sería La Hixnet 2 Por lo que Para que podamos ver Esta máquina Deberíamos primero Comprometer En este caso El Windows Y usarlo como puente Bien Para esto Lo más evidente Primero comprometamos El Windows Que no tiene mucha más ciencia Que hacer lo que hicimos En clases pasadas Y es aprovecharnos De la vulnerabilidad En este caso De la MS17010 Usando el exploit EternalBlue Entonces lo hacemos Como lo hicimos En clases pasadas Y ya estamos dentro Ahora Si vemos las interfaces de red Con las que cuenta esta máquina Veremos que tiene varias Una de ellas correspondiente A la red Hixnet Donde estamos nosotros Y otra correspondiente A la red Hixnet 2 Donde se encuentra Metaspluteable 3 Linux De hecho Si desde esta máquina La máquina víctima Hacemos un pin A Metaspluteable 3 Linux Fíjate que desde aquí Si llegamos A la máquina en cuestión Por lo que en este punto Podríamos empezar a hacer cosas Pero es mucho mejor Que directamente Nuestro Kali Tenga visibilidad Con esta máquina en cuestión Además que si no Esta clase llega hasta aquí Entonces Para esto Primero mandamos al background La sesión actual Y posteriormente Podemos ejecutar El comando root O root Como le quieras llamar Que en este contexto Tiene la siguiente sintaxis O sintaxis Tú le metes el acento Donde quieras Sería road add Porque vamos a añadir Una nueva ruta Luego la dirección de red Que queremos alcanzar Y su máscara Y tú dirás Bueno pero aquí Estamos indicando Los datos De una red Que en principio No podríamos acceder Como le indicamos A esta ruta Cuál es el puente Que debe seguir Para que nosotros En este caso Nuestro Kali Pueda alcanzar dicha red Que en principio No es alcanzable Pues para esto Este comando En este contexto Recibe un último argumento Que concretamente Es el número de ID De la sesión en cuestión Que tengamos establecida Con la máquina víctima Que usaremos como puerta de enlace Para redirigir todas las peticiones Que en este caso Pues es la 1 Entonces entendamos Lo que estamos haciendo Le estamos diciendo Añademe una ruta Para alcanzar toda esta red Que tiene esta máscara Y para poder alcanzar esta red Usa como puerta de enlace La interfaz de red Que alcanza dicha red Y que la encontrarás En el sistema operativo Que ya está comprometido Para que puedes acceder Desde esta sesión Dentro de Metasploit Framework Por lo que al ejecutarlo Ya la ruta está establecida Y ahora podemos comprobar Por ejemplo Con Roadprint Para ver todas las rutas Y básicamente vemos Lo que acabo de explicarte Y en este punto Nosotros desde la consola De Metasploit Ya tenemos visibilidad Con los hosts Dentro de la Gixnet 2 A través de la máquina Metasploitable 3 Windows Pero ahora Si por ejemplo Nosotros no supiéramos Cual es la IP de la máquina Metasploitable 3 Linux Porque tiene lógica Que no la sepamos a priori Como ya a nivel De Metasploit Framework Tenemos visibilidad Con la Gixnet 2 Es evidente que podemos Usar todos los módulos Contra esta red Así que podemos hacer uso De módulos de post explotación Porque es lógico Vamos a hacer labores Luego de la explotación Así que ahora Para esta labor De detectar hosts activos En una red A la que recientemente Tuvimos acceso A través del pivoting Existen muchos módulos Que dependiendo del contexto Te convendrá Más uno que otro En este caso Podemos usar PinSquive Que básicamente enviará SimpleSpin A la dirección O direcciones IP Que le indiquemos En las variables De este módulo Esto para poder determinar Si están vivos o no Dentro de la red Y es obvio Que esto puede funcionar O no En ciertos sistemas Dada ciertas circunstancias Por eso te digo Aquí tienes que pensarla papá Nunca se te va a dar Todo en bandeja de plata O de oro O de la materia prima Que prefieras Pero bueno Buscamos el módulo Que es un módulo De post explotación Lo seleccionamos Y vemos sus opciones Verás que nos pide dos valores Para sus variables Una es en este caso La dirección de la red En formato CIDR Y la otra es el ID De la sesión A través de la cual Este módulo Va a poder acceder A dicha red Y enviar los PIN Entonces seteamos los valores En base a la información Que ya tenemos Y cuando lo ejecutemos Vemos que nos detecta Múltiples hosts activos En dicha red Que recuerda que es una red Que a priori nosotros No podríamos acceder a ella Si no hubiese sido Por el pivoting previo Que hicimos A nivel del establecimiento De rutas Y a partir de aquí La labor es más manual Es decir Por ejemplo Ir escaneando todos estos hosts Para detectar posibles Puertos abiertos Y a partir de ahí Detectar posibles vías de entrada Tú y yo ya sabemos Que Metasploiteable 3 Linux Es la 10.0.33.6 Y que de hecho Como conocíamos esta IP Previamente Tampoco era necesario Que lanzáramos este módulo Pero de igual forma Me interesa Que este procedimiento Lo sepas hacer Es decir Detectar posibles hosts activos Sin tú saber realmente Cuáles son los activos Porque en muchas ocasiones Esto sí te puede servir Ahora ¿Qué pasa si por ejemplo Queremos hacer un escaneo Sobre este host Para ver digamos Qué puertos tiene abiertos Y tú dirás Pues muy simple Nos abrimos otra ventana Y lanzamos Nmap Pues no mi rey Porque ten en cuenta Como ya te dije Que esta ruta es válida Únicamente dentro De la consola de Metasploit Por lo que si intentamos Comunicarnos Por ejemplo Con un host Que está dentro De la Hicknack 2 Pero lo hacemos fuera De esta sesión Del MSF console No podremos Ya que como te digo Este enrutamiento Únicamente aplica Para esta sesión De la consola de Metasploit Y por eso Aunque es exageradamente Simple de hacer También tiene sus limitaciones Y muchas veces Es mejor hacerlo Directamente de forma manual Con herramientas como SoCAD o Giselle O meramente Legolo Que diría yo Que es más fácil De usar que Metasploit Entonces ¿Cómo escaneamos puertos? Hay varias alternativas Pero podemos usar Por ejemplo Otro módulo Llamado BoardScan Que nos sirve Para escanear puertos Concretamente Los que usen como base El protocolo TCP Aquí UDP Que se vaya pa' su casa Así que podemos usar este Y si te fijas Nos pide los puertos a escanear Y el host en cuestión O host Que podemos enviárselos A través de setear la variable O a través de un fichero En este caso Como es uno solo Añadiremos la dirección IP Sin más Y de puertos Por ejemplo Indicarle un rango Digamos desde el 11 Al 333 Que dentro de este rango Pues engloban varios puertos comunes Lo ejecutamos Y cuando se ejecute Lo que hará será enviar segmentos TCP Para intentar descubrir Si esos puertos están abiertos Eso sí Esto no detecta ni versiones Ni nada Es solo para saber Si está abierto o no No le pidas mucho Esto no es en el mouse Y podemos ver que en efecto Tenemos varios puertos abiertos Y con esta información Podríamos empezar a hacer Una enumeración más exhaustiva Para empezar a partirles la cara Pero como tal Ya tenemos conectividad Con Metasploitable 3 Linux Aunque este no esté directamente En nuestra propia red Ahora bien Esto es un pivoting Super mega básico Que obviamente Dependiendo del contexto Puede requerir más acciones Pero siendo sinceros Para certificaciones Como el JPT O el SPPT de versión 2 Esto lo llegarás a usar Aunque te digo Algunas veces es mejor Usar otras herramientas Que Metasploit Para hacer pivoting Depende mucho del caso Y también Esta fue la manera De añadir una ruta De forma manual Manual entre comillas Hay otras formas Mucho más simples Y más automatizadas Pero las veremos más adelante Ya que lo que veremos A continuación Va a ser un ejemplo De cómo hacer port forwarding Es decir Reenvío de puertos Teniendo el contexto Que tenemos actualmente Así que continuemos Muy bien Ahora teniendo ya El pivoting hecho Y habiendo identificado Que en este caso Tenemos una máquina En la nueva red Que detectamos Y a la que tenemos acceso Y que esta a su vez Tiene otros puertos abiertos Entre ellos el 80 Podríamos hacer un port forwarding Para que podamos enumerar De forma más cómoda El servicio que corre En dicho puerto Que por intuición Podríamos deducir Que es un servicio Que utiliza el protocolo HTTP No tiene por qué Pero como sabes comúnmente Este puerto se usa Para correr servicios Que usan este protocolo Como base Entonces la dinámica Aquí es muy simple Es básicamente Ser un revío de puertos Dicho de otra forma Gracias a la previa ruta Que implementamos Indicar que por ejemplo Todas las peticiones Que yo envíe A mi localhost Por el puerto 33 Sean redirigidas Al puerto 80 Que se encuentra En Metasploitable 3 Linux Básicamente Canalizar todo ese tráfico Que enviaremos nosotros A nuestro localhost Por el puerto 33 Para que se redirija A través de Metasploitable 3 Windows Hasta el puerto 80 De Metasploitable 3 Linux Con esto no conseguimos Montar los servicios De en este caso En Linux En nuestro Kali Sino directamente Acceder a ellos A través de redirigir El tráfico Por medio del Windows Que esto si viste El curso de Docker Para Hackingético Lo entenderás Porque es parecido Al mapeo de puertos Que hacemos ahí Pero bien ¿Cómo hacemos esto? Pues es muy easy peasy Tu abuela en bici Fíjate Desde la sesión de Metrpreter Dentro de Metasploit Windows Usaremos el comando Que vimos antes En clases pasadas Concretamente el comando Port forwarding O port fwd O sea es la abreviatura Y la sintaxis aquí Es muy simple Sería port forwarding Add Porque queremos añadir Una nueva regla Guión L Indicando nuestro local port Guión P Para indicar el puerto remoto Es decir el remote port Y guión R Para indicar el remote host En este caso Metasploitable 3 Linux Por lo que el comando Que usaríamos En base al ejemplo Que te propuse antes Será por forwarding Add Guión L33 Nuestro puerto local Guión P80 El puerto remoto Guión R Y la dirección IP En este caso Metasploitable 3 Linux Y tiene toda la lógica Y tiene toda la lógica del mundo Que lo hagamos en la máquina Windows Ya que como tal Este va a ser el puente Entre ambas máquinas Para realizar las redirecciones Entonces Le estamos diciendo Añade una regla de redirección Para que todas las peticiones Que yo haga A mi local host Por el puerto 33 Sean redirigidas a la IP De Metasploitable 3 Linux A su puerto 80 Ya si el puerto 80 De esa máquina No está abierto Pues no quedamos así Pero en este caso Como si lo está Y está corriendo un servicio Que posiblemente Será uno compatible Con el protocolo HTTP Pues este será accesible A través de nuestro local host Por el puerto 33 Gracias a esta regla Y toda esta redirección Será posible gracias Una vez más A la ruta que implementamos antes Para que si nuestro Kali Con la consola de Metasploit Tenga visibilidad Con la red donde se encuentra Metasploitable 3 Linux Que es básicamente La Higgs Net 2 Y también gracias a que Metasploitable 3 Windows Servirá como puente Para esta comunicación Así que dale las gracias Entonces Al ejecutarlo Ya la regla se implementa Y perfectamente podemos listarla Para comprobar que realmente se creó Y obviamente podemos comprobarlo Por ejemplo en este caso Accediendo a nuestro navegador Bueno a nuestro Al mío Y en este caso yo puedo acceder A mi local host Por el puerto 33 Y veo un servicio web corriendo Servicio web que no está corriendo En mi local host Sino que está corriendo En Metasploitable 3 Linux Pero que podemos acceder puntualmente A través de nuestro local host Por la regla de redirección Que implementamos antes Y así si por ejemplo Hubiesen más puertos Con más servicios Podemos crear más reglas Por ejemplo crear una Para el protocolo SSH E intentar acceder por ahí O probar ataques de diccionario Contra ese servicio Y demás Los procedimientos que podemos hacer En este punto a partir de ahora Son como el amor que tengo por ti Infinito Ahora repásate esta clase Porque si es la primera vez Que ves este concepto Puede que me quieras matar Y lo entendería Pero soy duro de matar Créeme que esto no es nada Del otro mundo Realmente es muy simple Solo repásalo y verás Que mientras más veces lo veas Pues más lo entiendes Y no le tengas miedo Ni respeto a conceptos así Porque realmente No tienen mucha ciencia Y son muy sencillitos Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Autoroute Que es muy simple Y la dinámica es la misma Añadir una nueva ruta Que aplica solamente Dentro de la sesión De la consola de Metasploit En la que estamos trabajando Así que buscamos el módulo Lo seleccionamos Y si te fijas Este módulo nos pide Que le enviemos el comando a ejecutar Que de forma predeterminada Es autoañadir Este lo podemos dejar Ya que nos va a servir Pero tenemos otras opciones Que después de lo que quieras hacer Pues podrás usarlas o no Eso es tu criterio papá Seguidamente Nos va a pedir la máscara de red Que en nuestro caso es 255.255.255.0 Que sería barra 24 En CIDR Y por último El ID de la sesión Con la que va a interactuar Para hacer esta ruta Y luego de asignar estos valores Ya podemos lanzarlo Con exploit Pero si tú lo lanzas así Voy a tu casa y te parto la Porque ya te dije Que los módulos que no son exploits Se lanzan siempre con un run Entonces haremos eso Lo lanzamos con run Y listo Así de simple Y si comprobamos ahora La tabla de rutas Veremos que se añadió Y por consecuencia Tendremos conectividad Con cualquier host Que esté dentro de la Gixnack 2 Pero ahora Hay otra forma adicional De hacer pivoting Y de añadir esta ruta Que diría que es mucho más fácil aún Que esta y la anterior Y la veremos en la siguiente clase Así que continuemos Muy bien Para la tercera forma De hacer pivoting Si o si Vamos a requerir de una sesión Con el payload meterpreter Ejecutándose Porque lo que veremos Únicamente funciona Dentro de meterpreter Y no a nivel de la MSF console Esto en el contexto De la ejecución De los comandos Y esto es básicamente Porque ejecutaremos Un script Que está disponible únicamente Dentro de dicho payload Y la dinámica Es la siguiente Desde la sesión De meterpreter Con la máquina Objetivo comprometida En este caso Metasploitable3 Windows Que lo usaremos Como puente Vamos a ejecutar El script autoroute Y lo haremos Con el comando run Que ya esto lo vimos antes El por qué en este caso Usamos run Y la sintaxis es muy simple Sería run autoroute Luego el parámetro Guión s Y en este caso La dirección de red Que queremos alcanzar Y que por lógica Tiene visibilidad Con la máquina Donde está corriendo Meterpreter Acto seguido Le indicamos La máscara de red Y listo Así de simple Y podemos comprobar Que la ruta se creó Con el comando Run autoroute Guión p P de print O sea de imprimir Y ya veríamos por aquí Lo mismo que hemos hecho antes Es decir Una regla que nos permita Acceder a esta red Con esta máscara A través de esta máquina Pero ten en cuenta Que este script Está obsoleto Es decir Que por lo menos Metasploit No recomienda su uso Porque de cierta forma Fue sustituido Por el módulo que vimos En la clase pasada Más sin embargo Tengo que mostrártelo Porque dependiendo El entorno Al que te enfrentes Si puede darse el caso Que este método Sea tu mejor opción O tu única opción Por encima de las que ya vimos Y aunque esté obsoleto Sigue funcionando Y como te digo En algunos casos Si puede ser Que sea tu única alternativa Dependiendo principalmente De la estabilidad Del entorno En el que te encuentres Y aquí es mejor Estar preparado papá Así que ya tienes Tres formas diferentes De hacer pivoting Usando Metasploit Y así no haces pivoting Viejo Es porque estás procrastinando Así que al suelo Y hazme un subrepis Así que con esto explicado Continuemos Hasta los verpis Felicidades viejo Ya sabes hackear De la forma más simple Que existe Te recomiendo En este punto Como siempre Que te vuelvas a ver Todo el curso Al ser posible Mañana A esta misma hora Y repasa todos tus apuntes Para que integres Mucho mejor la información Ahora bajas Y comentas las marcas de tiempo De las clases Que quieras repasar Para que así Se te sea más fácil Ubicarlas Y luego de eso Acto seguido Te largas Y luego de eso